¡Sí que sí! Moisés Suárez Aldana nació en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 11 de agosto de 1945. Entre sus primeros trabajos registrados se encuentran La Carabina de Ambrosio, programa en el que se interpretó al pájaro Peggy. Sobre su papel como la pájaro Peggy, un personaje que no puede hacer gestos y que debe hacer todo con el cuerpo y la voz, así mencionó. Puse a prueba mis estudios, pues como actor no piensas en hacer un personaje así. El pájaro Peggy se convirtió en un personaje ícono de la televisión mexicana, que nunca pensó que fuera a tener tanto enlace. Reconoció al actor al hablar su personaje que todavía es recordado por la frase ¡Sí que sí! ¡Esto es el colmo! ¡Esto es! ¡Peggy! ¡Ay, claro que tengo el colmo! Y así trabajó en televisión. Suman las obras de teatro en las que han participado 11 y 12 con Roberto Gómez Bolaños. El gato G.C. con botas y la jaula de las locas. Moisés Suárez es un actor mexicano conocido por el papel de Don Cecilio en programas mexicanos Chespirito. Otro de sus personajes es Arturo López en la serie de comedia mexicana Vecinos. El actor tamaulipeco cumplió 75 años el 11 de agosto de este año y suma más de cinco décadas de trayectoria en la televisión mexicana. Y recordando, es nacido en Ciudad Mante, Tamaulipas.